Una obra muy nueva, de parte del alcalde y del personal de salud, que se interesen bastante en lo que es esta clase de obra, porque sí las necesitamos. La mayoría de años hemos estado con tres niños en cada banca, y una banca que los padres han traído porque no han ajustado, es complicado porque los niños hacen mucha calor en los tiempos de verano. Ya hoy pues, sentimos más orgullosos con estos nuevos pupitres. Al periodo que yo tengo de estar aquí, he visto que él es el alcalde que sí se preocupa bastante por lo que es todo, lo que las aldeas necesitan, en educación y en otras ramas que necesitan en las aldeas. En ningún alcalde se había visto esto, de que ha servido a todas esas comunidades que se mantenían en el abandono, y por eso a nosotros los vecinos de esta comunidad nos resta agradecerle por ayudar a salir adelante al desarrollo de estas comunidades, porque se ha comprobado pues que ha sido uno de los mejores alcaldes en la historia de la jurisdicción de Puerto Cortés. Es para mí un honor estar aquí presente con los nuevos pupitres que los han regalado. ¿Y cómo hacían antes que no tenían estos pupitres? No, con sillitas normales. ¿Pero estaban incómodos? Sí. ¿Y ahora? ¿Más motivados? No, ahora sí los sentimos alegres. Ya queda dentro de mi responsabilidad hacerles ver que para obtener deberes hay que cumplir con derechos, ¿verdad? Porque sí es necesario que nosotros paguemos nuestros impuestos para que todas estas obras sean llevadas a cabo. Muchísimas gracias a ellos, a todos, a la Corporación Municipal, porque es la única que tenemos más cerca de pedirles esta ayuda. ¡Gracias! 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 El año pasado se inauguró la remodelación de este centro. El año pasado se vino también a inaugurar lo que es el Kinder, que está también dentro de los predios del centro. Y en este momento pues entregando la primera remesa de pupitres, ya que se necesitan muchos más. Este año 2012 la matrícula nos ha incrementado y teníamos la gran necesidad de pupitres. Con este lote de 35 pupitres que hoy nos entrega la Corporación Municipal venimos a solventar grandemente el problema que se nos presentó. Muchas gracias por los pupitres y que Dios los va a pagar. Nos sentimos de verdad que muy agradecidos con el licenciado Alan porque gracias a él tenemos ahora un centro educativo remodelado en mejores condiciones y hoy completando con la dotación de pupitres. La Corporación devuelve al pueblo los impuestos que el pueblo paga en proyectos, pues en materiales que se encuentran para la educación. Estamos claros. ¿Por qué los patronatos apuntan primero a la educación? Ah bueno, porque aún sin ser educación, así por naturaleza sabemos que la educación es el proceso para que los pueblos salgan al desarrollo. Esa es la educación. Sin educación un pueblo no puede desarrollarse. Y en ese sentido pues yo repito, agradezco y felicito a la Corporación Municipal y en especial al licenciado Alan de Virrán. Es que tiene todas las... Es que tiene todas las... ¿Tienes? Lo haben, lo has hecho. El martes que no hacemos como se ha cambiado. ¿Eh? ¿Una bailar? ¿Eh? ¿No? Nosotros, cuando estuvo Malolara, inauguramos la escuela de la reposición. Ahora que estamos consiguiendo los pupitas y tenemos otro proyecto de la luz, que ya la estamos instalando. Tenemos varios proyectos, entonces, como le digo, nosotros confiamos en este alcalde. Estoy muy agradecido con el señor alcalde, con ustedes que lo están acompañando a este evento muy maravilloso este día, y espero que ellos tengan en mente siempre estas comunidades, que son las comunidades de repente más lejanas, y ahora en día ustedes están haciendo realidad este proyecto que lo hemos soñado desde hace varios días. Un pupitre es sinónimo del reconocimiento del derecho que tiene cada niño, de su dignificación como persona. Un pupitre le da comodidad al niño y le da tranquilidad a un padre de familia. No es lo mismo saber que su niño está incómodo recibiendo una clase, que saber que su niño está recibiendo una clase cómodamente sentado. Muy bien, yo me siento porque el alcalde nos ha dado nuevos pupitres y me siento muy feliz porque íbamos a estar más cómodos. ¿Cómo era antes que llegaran los pupitres? Uno tenía que así estar bien incómodo porque como así estaba aquí, muy grande, tenían que estar dos alumnos mientras que aquí solo está uno, porque uno se siente más cómodo. ¿Ya hay más motivación para venir a clases día a día? Sí, a mí me gusta. Ayer los trajeron, pero bien bonitos, se siente tan alentados. La mayor satisfacción que cada uno de nosotros tiene, poder ver el rostro de cada niño, esa alegría, esa sinceridad, esa espontaneidad que existe en estos sectores, para nosotros es el mejor regalo que podemos recibir. Les digo yo a todos los de la comunidad que hay que pagar los impuestos para que el señor alcalde lo devuelva con obras. Eso es lo que nosotros les pedimos. Les pido yo, como presidente del patronato, para que así tengamos esta comunidad en que regalse. Les pido yo, como presidente del patronato, para que así tengamos esta comunidad en que regalse. Es un beneficio, en principal, para los niños de nuestra comunidad y para el mejoramiento también de nuestra escuela, porque la verdad es que sí, lo estaban necesitando. Ya teníamos unos pupitres ahí todos deteriorados y algunos niños no tenían pupitres para sentarse. Muy contentos. Este es un beneficio que es de mucha importancia porque nos beneficia a todos, a la comunidad en general y porque el licenciado Alan Ramos ha colaborado bastante con este centro educativo. Este centro educativo está levantado gracias a él, a que él ayudó a construir, a terminar de construir el centro y pues gracias, gracias a él por la colaboración que tiene con nosotros y siempre está presente con nosotros. Y yo quiero decirles, para los que miren este canal de televisión, pues que seamos más ciudadanos, pagando nuestros impuestos vecinales porque sabemos que el señor alcalde los devuelve en obras.